Música Bueno gente como saben hace como dos o una semana yo he subido el video de los peores videos de NMAO Bueno como tuve mucho apoyo con gracias a ustedes hoy decidí traer esta segunda parte En este caso la contraparte que son de los mejores videos de NMAO Como sabéis es que a pesar de que NMAO sea muy odiado obviamente tiene videos muy buenardos y son pasables Así que hoy veremos en mi opinión sobre los mejores videos de NMAO En este caso no serán 5, no es 7 Si hay demasiados videos buenardos de este men Así que si tienen otro video que les guste de NMAO por favor díganme en los comentarios Ahora si empecemos Bueno desde el primer punto de vista el puesto número 7 se los lleva el primer video de NMAO En este caso nos recibiremos al AMB Si al AMB suyo de On Fire Que dato curioso se encuentra en los unlisted videos O sea en su lista de reproducción Claramente es un video que por algún motivo decidió moverlos ahí Bueno que tiene en este AMB Bueno es simple de explicarlo Este AMB consiste en todo el ase Bueno todos los AMB de Happy 3 Friends se trata sobre escenas solo que cambias la música y bla 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 Pero a diferencia de todos los AMB Esta es la que está mejor editada Ya que Como es su principio en YouTube No animaba muy bien NMAO Pero en esta si se la rifó Lo que me gusta de esta animación Es la canción Además los efectos que se pone El modo de los El editor que utilizó Fue demasiado epicardo Y además Además los efectos que son bien tronadores de ojos Este me considera buen video Pero si es un buen video Porque debe estar en el puesto 7 Es fácil explicarlo El problema es que El único problema es que Como que carajo Con el Con la boca Con el mago cantando con voz de mujer O sea What the hell Con la vida No Esto si es muy raro Es muy raro la verdad Aunque eso es verdad Se entiende porque es un primer video Pero bueno No es un episodio como tal Es un AMB Con su personaje animado cantando Pero por eso Decido ponerle puesto número 7 Bueno Afortunadamente la música no tiene copyright Así que les dejo un fragmento de la música Ahora si En el puesto número 6 Voy a poner el episodio Bueno El segundo video de Nemau En la cual No me acuerdo el titulo Porque no se me olvidó Memorizar XD Bueno Es este que les dejaré en pantalla Bueno ¿En qué consiste este episodio? Es obviamente La vida Desde la De Snowwear Junta a Winter La verdad No me parece de los mejores Pero Voy a contar en qué consiste Consiste en que Winter Y Snowwear Hace su típica rutina De un desayuno normal Todo normal Hasta aquí Todo bien Y todo bien Winter haciendo el desayuno Para Snowwear Y así Así sin más Sin embargo Snowwear se pone Como cuando yo pierdo En el 95% En Geometry Dash Así que Winter Se pone en modo serio Y empieza a hacer Panqueques de forma épica Ni Ni claramente Si Ni de forma épica Lo hace Y obviamente A Snowwear Al final Lo termina Gustando Les gustan los panqueques Y así Acabando este episodio Bueno A parecer A mi me ha gustado No soy yo O como son ustedes Pero bueno Bueno Porque en el puesto número 6 Es que Es que Claramente Nemo Tuvo la peor decisión De deshacerse de Winter Porque Si me gustaba De Snowwear Por Winter Porque Estaba todo bien Pero claramente Pero la cagada Fue que en el 2018 Ya que después Se decidió Estar con la Hegel Y después Ahí ya viene Con el Hegel Con eso Si Si hubiera mantenido Estando con Winter Tal vez No hubiera sido Tan odiado Como lo es en la actualidad Aunque ahora La actualidad Ya está mejorando En el tema De su contenido Pero bueno Este capítulo Si demuestra Que El Snowwear Por Winter Es mejor Que Snowwear Por Hegel Así que Puesto 6 Este episodio En el T En el puesto Número 5 Aunque me duele Voy a poner El musical De El Flaky Story Si Pongo Este Otro musical Pero que está Demasiado chido La verdad ¿En qué consiste Este musical? Bueno Este musical Me parece muy chido Debido al chip De Flippy Por Flaky Y obviamente Como yo soy Yo soy fan De ese chip Decido ponerle En este puesto Porque nos cuentan Cómo fue su vida Después del primer beso Que la verdad Yo cuando Vi ese beso Me quedé como Pero bueno Pero bueno El tema de la música Que eligió Está muy bien chida El tema de la historia De la animación Y los efectos Que se pone A mitad de la canción Si dan un buen detalle Acerca de este musical Y eso que Hay muchos Que no les gusta Pero bueno Este es muy aceptable Para los que sean fans De Flippy Por Flaky Este video Si es de la Si para mi Es mejor que los Es mucho mejor Que los demás Pero claro ¿Para qué? Pues para Antes de que se levante Y prenda mi fuego ¿Por qué le pongo En el puesto 5 Si es mi chip favorito? Pues es muy obvio La razón Y es Y es la cagada De que a algunos No les gusta Hay algunos Que no les gusta El chip O que les O tienen una opinión Diferente Pero bueno Yo respeto Los gustos de ustedes Porque A pesar de que Que a algunos No les guste Aunque a mayoría Les gusta el Flippy Por Flaky Algunos Algunos les prefieren Que esté con Kudles O bueno Eso depende de ustedes No es mi obligación Pero bueno Pero bueno Pueden chifrar Lo que quieran Con Flaky Pero siempre y cuando Que no sea con Lumpy Eso sí Así que Por eso Pongo en el puesto 5 A pesar de que No esté tan alto Igual por estos motivos Es un buen video Es aceptable este video Para pasar un buen rato En el puesto número 4 Quise poner El episodio O corto De Flippy Contra Esplendí Sí La batalla Más épica De todas Este episodio Este corto Claramente Es después De parte animal O como O como Estos ya se llamaba El anterior episodio Bueno Este episodio Este corto Es para mi Es demasiado épico Por un motivo Son los efectos De batalla Y explosiones Que hay Y claramente La animación Es jodidamente épico Por las peleas Y por la acción Y además Hablamos de los dos personajes Que para mi Son de los demás Más poderosos De esta serie Literal Hacen demasiada Hasta tanta destrucción Que hasta Hasta el final Fue demasiado épico Aunque claro Porque en el puesto En el puesto número 4 Es el final Porque la cagada Es que al final Flippy pierde Contra Splendids Aunque eso se entiende Ya que es más lógico Que Splendids gane Porque él tiene Super poderes Y en cambio Flippy no Pero bueno Es eso Las cosas Bueno Es lo que hay En esta animación Así que Puesto número 4 Animación Flippy Contra Splendids En el puesto número 3 Si Estamos entrando Por el podio Quise poder El episodio Teamster Never Fail Este episodio Me parece muy buenardo Por algunos motivos Y es la Es que la mente Es la historia Que me gusta Bueno En que consiste Consiste en que Unos Que los Happy 3 Friends Tratan a ser grupos Por un simple Cofre Si Un maldito Cofre Si En este cofre No se sabe Que chucha puede ser Pero bueno Hablamos en serio En este episodio Hay varios grupos Por ejemplo De las chicas O sea Giles Petunia Flaky También está El conejo Ortega La rilla loca Y la Día loca Y no se creo Que era Toti Creo Y además Y claramente Estaban por todos lados Sustentando hacer Todo tipo de trampas Ilegales Que hasta Podría matar Podría liquidar A alguien Pero bueno Es las cosas Como hay Y eso Que las chicas Son las más tramposas En este episodio Son las más tramposas Son las más rateras En este episodio Porque literal Hicieron tipo de trampas Trampas sucias Que algo Que en la vida real Podría ser duramente Penalizado Pero la cagada Es que al final Fluffy lo hace Perder El cofre Y al final Las chicas Estuvieron en la colina Y tuvieron que Y si quedaron Como Quedaron como What the fuck En el cofre Y así Terminando En este episodio Bueno Este episodio Me pareció Muy buenardo Porque claramente Hay demasiado Como trampas Trabajos en equipo También algo De humor Como la flaca Gritando por un pollito XD Y al mismo tiempo Aunque claro La cagada Es el final Porque Lumpy Es el que Saque volando Al cofre Y nunca pudimos Saber Que había En ese cofre Así que Puesto número 3 Teamster Never Fade Bueno El segundo puesto Para mi medalla De plata Se lo lleva Far to all Bueno Este episodio Me parece muy buenardo Y tiene buenos efectos Bueno ¿En qué consiste En el episodio? El episodio Consiste en que Las chicas Cuando estaban A punto de Hacer una especie De Toma de té O sea Van a ir a tomar Un cosco de tecito En un momento Para el otro Petunia Y Heagle Se peleaban Por una galleta Solo quedaba una Sin embargo Flaky Por obras del destino Saca una lista O sea No tiene sentido Que aparezca una lista Pero bueno Haría un video Tal vez sobre cosas Sin sentido En los videos De Nemao Bueno Volviendo al tema Ellos hacen 5 pruebas Ellas hacen 5 pruebas Para hacer Para ver Para ver Quien se queda Con la galleta Entre ellas son Una carrera Contra peligrosa La segunda Es un partido De voleibol La tercera Tronarse De unos topos El que tenga Más putación Ganaba El 4 El piedra Papel o tijera Que es más largo De toda la historia Y el 5 Una pelea ¿Qué? Una pelea Bueno No sé La lógica De Nemao Pero bueno Al final Los Nuti Lo terminan Comiendo la galleta Y bueno Al final Tenían que conformarse Así como Con sándwiches Y bueno Solo miren Ese final Y bueno Otra competencia Pero bueno Al final Solo quedó así Nada La competencia Este video Me parece muy bueno Porque ¿Qué pensáis? Es una competencia Muy buenarda Con tipo de Con efectos Bueno Movimientos Animación Entre muchas cosas Aunque claro La cagada Es claramente Es el mismo episodio Que no tenía sentido Sobre una competencia De una galleta No No podían ni comprar Un mínimo Un trofeo Y ya Bueno Es lógica De Nemao Así que No debo culpar a él Así que Puesto número 2 Bye to all En el puesto número 1 Va a estar Compartido ¿A qué me refiero? Bueno Aquí le diré El puesto número 1 Se lo lleva El episodio 3 y 5 De Harmony Si Estos episodios Me parecen muy buenos Porque Claramente Nos va Nos Nos habla muy bien Acerca de Quien es Snowverse Realmente Y Si tienen en cuenta Neoxor Si Neoxor Si tal como lo oyeron Neoxor Claramente Es el hermano De Creo que es el hermano De Snowverse Algo así Que este representa El mal Mientras que Snowverse Representa el bien Aunque si es muy raro Bueno No sé la lógica De Nemao Que hace sus historias Bueno Por algún motivo Estas animaciones Me encantan Del 3 y del 5 Por algún motivo Me encantan Es por la acción Y los holográficos Y las escenas de peleas Si son buenardos Además Bueno No sé mucho Sobre la historia De Frenesia Porque No me Porque me da pereza De hablar Pero bueno Si alguien me dice Cual es la historia De Harmony Me dicen en los comentarios Porque claramente Recién cuando llegue La película de Frenesia Recién vamos a saber Muy bien En claramente Cual es la respuesta Entre todo Por lo visto Me encanta Estos para mi Son los mejores El 3 y el 5 Bueno Alejados del Snowy Por Hegles Este El 3 y el 5 Me parecen unos Episodios muy buenardos Así que Aquí está La calificación Y bueno gente Hasta aquí Se acabó este video Tan largo Que hice Para Porque claramente Quería hablar mucho Sobre los videos Así que ya está No olviden dar like Suscríbanse Y den la campana Si Den la campana Si no quieren perder Vídeos muy entretenidos Sobre mi Sobre tops Curiosidades Gameplays Y más Así que gente Chao Y espero que les haya gustado Un saludo 1 2 3